Siete cascadas en la falda Mejor sorprenderme la maravilla Por supuesto que me estoy mojando No me molesta la mamita 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 El gallito, digo, la corriente va para allá Nosotros venimos por allá Gracias por ver No, no, no No, que está todo... Ahora sí que está todo filmado Tengo la cinta Ah, no Ah, claro ¿Tiene un poquito? Sí Creo que en este, en el bolsillo derecho Y en el poste de acá No, de un hollero Sí Sí No, de un hollero Sí Sí Sí